¡Suscríbete al canal! Está la vuelta de March Claro, y la de Julio que sigue lesionado, el Ciso El señor Julito creo que en un par de semanas está La buscaba Y el tipo va a saber lo que tiene que hacer Después, a ver, no será el mismo central que Van Dijk Pero entenderá lo que tiene que hacer en la posición Arriba, devuelve a la carrera a Geji Le queda la pelota para Facundo, Buonanotte Quiso hasta acá una carrera, Slup Venía Geji Lo mismo el Diablito Echeverria a fin de año en el City Si es que juega ahí o en otro lado Lo que sí tendrá que evitar Va sacando la pelota por bajo Facundo, Buonanotte Buen toque de Ferguson Se viene Geji Trata de hacerse fuerte con la pelota Ustedes verán también del otro lado lo que cuenta Frank Falta contra Buonanotte, la pincha Kinshergood Domina Buonanotte, bien Facundo Tocó por bajo Va a dar buena presión de Pascal Gross Y el Brighton no pudo capitalizar esa recuperación alta Parecía falta contra Pedro que maneja Lampti lo usa de referencia al centro El cabezazo Fue de Pascal Gross Perdón, de Buonanotte, de Facundo No, para mí fue el Gros Fue de Facu Creo que fue de Facu Gross queda agachado y Facu es el que la termina peinando Mirá ¿Estaba Aldair ahí? Aldair estaba Y creo que estaba Antonio Que bien certero en el pensamiento Buonanotte Empujado En Glasgow La que agarró arriba Sí, sí, sí O Placetos a uno Al Leverkus Sí, señor Lucio era azul Ahí tenés uno Ahí tenés uno Sale Gross Rebota en Hughes Corre Gilmour Lo presiona Tenemos diestro Cada uno respetando su perfil Algo que en cierta medida favorece al 9 Que es Matalas Deberá mejorar y mucho Se viene Gros Facundo Gol 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 de Bonano 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 Gol de Bonano Gol de Bonano 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 Gol de Bonano Worton Toca Bonanotte Bien por Fargus Deja de seguir Deja de seguir Había falta contra Bonanotte Pero va el crack Punto con el luto Pero peor diferencia Correcto Es el cuarto mirando de arriba Va sacando la pelota Richard Su infracción Tiene una tribuna Creo que 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 si le digo le miento Ya le digo de quien Saca la pelota cortita para el remate de Gros Bloqueaba Muñoz Un pase muy largo No puede controlar Facundo Bonanotte Se le va a ir el balón El colombiano El brasileño Franza Lampti Rebotó hacia atrás Faneke Gross Bonanotte Lo tumban a Bonanotte Falta de Warton Y el pie de los muchachos Es realmente Importante No juegan casi todo bien Está abierto La pie de Bonanotte Ganaban desde atrás Pero superación Y el superación Ahí está Buen partido